Y con más sentimiento, ¡los cantan! ¡Suscríbete al canal! Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón ¡Candam! ¿Cómo amanece? ¡Bailando! ¡Suscríbete al canal! Ya no hay más comprensión, pasa con este amor Solo reina el desamor Pretendamos seguir, terminemos de una vez Que dentro del corazón, otro amor y tal vez está Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón Este amor es imposible, no podemos ser felices No sigamos lastimando, maltratando el corazón No sigamos lastimando, maltratando el corazón No sigamos lastimando, maltratando el corazón No sigamos lastimando, maltratando el corazón